Hoy me dices que te vas de mi lado Y encontraste a alguien que es mejor que yo Hoy te alejas para siempre de mi vida No comprendo que paso entre los dos Y ahora que te vas, me dejas llorando Nunca me quisiste, tú me has traicionado Y ahora que te vas, no quiero que jamás Pienses en volver Y si te vas, pues que te vaya bien chiquitita Solo espero que hayas sido muy feliz Por tu culpa me he tirado en el alcohol Todo el tiempo me la paso en las cantinas Ya no puedo, estoy perdido en el dolor Y ahora que te vas, me dejas llorando Nunca me quisiste, tú me has traicionado Y ahora que te vas, no quiero que jamás Pienses en volver Ya no puedo, en mi corazón